Buenas noches, auditorio de La Señal que va más. Hoy en Expresión, dialogaremos con un periodista que ha vivido de todo en su labor como corresponsal. Él es Liberto Ureña. Veamos su semblanza. Liberto Ureña, corresponsal en Aguascalientes del diario Milenio y de Milenio Televisión, Liberto Ureña Herrera ha tenido la oportunidad de cubrir y plasmar diferentes aspectos del acontecer diario de Aguascalientes, vistos desde un entorno nacional. De manera constante, ha debido realizar la cobertura de manifestaciones, huracanes, inundaciones y nota social en los estados de Jalisco, Guanajuato y Nayarit, en este último teniendo a su cargo la cobertura de la campaña a la gubernatura. De manera paralela, colabora con fotografías de eventos de alto impacto para la agencia Reuters que le han dado proyección a nivel internacional. Originario del estado de Guanajuato, Liberto Ureña es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de León Campus Guanajuato y en 2013 eligió Aguascalientes como su residencia permanente. Liberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Pues, Beto, vemos en tu semblanza que has cubierto de todo. Huracanes, manifestaciones, velorios, personas fallecidas en circunstancias pues no tan claras. ¿Qué te falta por cubrir? ¿Qué me falta por cubrir? ¿Qué me falta por cubrir el Mundial? Me encantaría poder asistir al Mundial ahora que va a ser acá en México o algún evento internacional, unas olimpiadas, algún tema así. Porque la verdad es que en la parte de la corresponsalía pues se tiene la oportunidad de no estar encasillado en una o dos fuentes, sino más bien en el tema que esté en ese momento puedes estar un día cubriendo un palenque con Alejandro Fernández y saliendo de ahí tener que ir a una nota roja o tener que ir a un feminicidio o algún tema de este tipo de cuestiones. Entonces, la verdad es que nos permite pues básicamente cubrir todas las áreas y eso hace que tengas una visión como muy general de todos los aspectos de las noticias. ¿Por qué un Mundial? ¿Por tu afición al fútbol o por lo que vivirías en el trabajo profesional? Yo siento que son las dos. Te mentiría si te dijera que nada más por el trabajo. Un Mundial, unas olimpiadas es dentro de los eventos, aunque sean exclusivamente deportivos, son eventos mundiales que tienen la atención y el conocer cómo se trabaja en las áreas de prensa, en estos grandes centros que montan, el ver por ejemplo la organización de la FIFA, del Comité Olímpico, creo que te da una visión totalmente diferente de cómo se trabaja en lo local, en lo nacional y en lo internacional, que sea una de las partes que faltaría y que de alguna manera te daría una situación diferente de visión de las cosas. Aparte del Mundial, ¿algún otro evento que te hayan dado ganas de cubrir? Digo, porque los eventos, los normales, los huracanes, los feminicidios, la nota roja, no los planeas. Esos ya estás a veces hasta acostado y de repente tienes que ir, pero ¿un Mundial sería planeado? ¿Otro evento que te gustaría cubrir planeado? ¿Planeado? Bueno, un terremoto, pero en algún lugar, ahora que estaba lo de Turquía, teníamos la oportunidad de entrevistar a los rescatistas, uno que llegó justamente de Turquía, y el poder conocer ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que lo cotidiano es más manejable, lo puedes ver, pero poderte enfrentar a una situación como lo que pasó en Turquía, una desgracia sin lugar a dudas, pero periodísticamente en el trabajo, como a quien va a rescatar, evidentemente van por salvar vidas, pero también les dejo una experiencia de vida que no la puedes recrear en ningún estudio, no la puedes recrear, la universidad no te puede decir cómo se hace o cómo se vive o qué se siente. Yo te pongo un ejemplo, todo el mundo habla de esta parte de la violencia y de las fosas, las narcofosas, lo que significa que encuentren los cuerpos, que encuentran a la gente, la búsqueda, pero algo que nadie te puede decir más que estando ahí es cómo huele una narcofosa. Y ese tipo de cosas son cosas que no se van a aprender ni en la universidad ni en los libros, tienes que estar ahí para darte cuenta lo que se siente, lo que se huele, cómo a pesar de que la cerraron, de que ya no hay cuerpos, se sigue sintiendo el olor a muerte y esos detalles nada más te los pueden dar las coberturas en campo, Mario. Eso es lo que te decía, ¿a qué huele una narcofosa? ¿a qué huele la muerte? Muy desagradable y es un olor muy penetrante que inclusive la gente cuando sales de ahí te dan la recomendación que la ropa que utilizaste, aunque no estuviste en contacto con los cuerpos, porque cuando entramos nosotros ya no había, evidentemente, ya habían retirado, incluso estaba tapada, que se lave con agua caliente, que no la voy a utilizar si es posible, desecharla, o sea, son muchos detalles que tú no te imaginas, tú dices, voy a llegar con unos zapatos normales, no se puede, voy a llegar con una camisa, un pantalón, cosas que solamente ahí aprendes y que la verdad son experiencias que uno vive por trabajar en esto, que no cualquier persona podría vivir y algunas de ellas son fuertes, pero te van forjando. Es lo mismo ver una persona, vamos, fallecida, cubrirla en una narcofosa o en el CEMEFO. O hay un sentimiento distinto. Es que depende, por ejemplo, en las narcofosas pudimos entrar, justamente cuando se hizo este trabajo en Tepic, Nayarit, pudimos entrar a esta parte del CEMEFO en Nayarit, que en ese entonces hubo un cambio de gobierno y estaba desmantelado y pudimos ingresar y a pesar de que huele muy similar, ya se mezcla con esta parte de los productos que se utilizan propiamente para poder, ves más orden y en la narcofosa tú puedes empezar a ver, de alguna manera, cómo fueron quedando los indicios, ¿te imaginas inclusive cómo le hicieron quienes la acabaron para llegar con los carros, con las camionetas? Es una situación fuerte, pero sobre todo lo que más llamó la atención cuando pudimos acompañar a la gente que busca en esta parte de las fosas, ver la desesperación de la gente por encontrar... Este es un tema que me gustaría ampliar muy bien. Vamos a una pausa, lo ampliamos, lo ampliamos porque sí me parece muy sensible. Estamos en Expresión, en La Señal que va más con Libar Tureña, corresponsal de Milenio. Ahora Beto, a ti sí te han detenido. Que el peor delito que existe en México, sin lugar a dudas, es la desaparición de personas. Siempre hay elementos malos y buenos como en todos lados, pero los malos pueden hacer mucho daño. Estamos de regreso en Expresión a través de La Señal que va más esta noche con Libar Tureña, corresponsal de Milenio, Diario y Milenio Televisión. Libar, antes de ir a la pausa, platicamos de este sentimiento y llegaste a la parte emocional. Es correcto. La parte en el momento en que quizá llegan ahí las personas familiares del desaparecido, quizá no sean sus familias, pero piensen que es la persona querida que están buscando. Este es un elemento muy fuerte, adicional en la cobertura. Y es que no es que lleguen, Mario, es que los buscan. Pudimos acompañar a un grupo de mujeres y un solo hombre que estaban buscando a sus familiares. Las madres buscadoras. No, era otro grupo de Tepic, justamente. Pudimos acompañarlos y caminar por cerros, montañas, en una geografía como Nayarit, buscando con una varilla. Lo que hacen ellos es que empiezan a buscar puntos donde vean tierra removida, porque no hay coordenadas, no hay GPS, no hay nada. Es caminar y buscar. Meten la varilla en la parte de lo que es justamente el lugar, la sacan y la huelen para determinar si en ese punto puede haber alguna fosa, alguna persona. Entonces, ver la desesperación de la gente por intentar encontrar a un familiar. Yo siempre he dicho que hay dos Méxicos y siempre lo voy a sostener. El México de los políticos, el México de los discursos, el México de los pleitos entre partidos políticos y el verdadero México. Donde una persona tiene que ir a buscar a su familiar a un cerro, a un desierto, a un campo donde hay peligro, donde seguramente por ahí todavía anda gente que sabemos. Que puede matarlos ahí también. Claro, por supuesto. Y no tienen el apoyo. Cuando fuimos nosotros con ellos, la fiscalía ese día les mandó camioneta, agua, perros, pero en realidad no lo hacen así. Lo hacen con sus recursos, con sus manos. Por eso yo creo que el peor delito que existe en México y el que más lastima a la gente, sin lugar a dudas, es la desaparición de personas, porque el vivir esa desesperación, el verlo, el darte cuenta de lo que la gente siente cuando hallan a una persona, aunque no sea su familiar. Tú lo mencionabas, se emocionan cuando encuentran a alguien porque saben que para la otra persona va a haber paz y que en algún momento puede haber paz para ellos. Ahora bien, estas personas que no encuentran a sus familiares, yo he platicado con algunas, tú has platicado también con algunas, ¿realmente sienten que todavía podrían estar vivos sus familias? La mayoría no. La mayoría no, pero es importante el cierre, Mario. Es importante el poder saber dónde se encuentra tu familiar, poder llevar el cuerpo, los restos, lo que se pueda localizar, a darles el destino final, pero el quitar la incertidumbre. Yo he escuchado a muchas familias de estas víctimas que hablan de, ¿tendrán frío? ¿Estarán comiendo? ¿Cómo estarán? Esa es la verdadera preocupación. El duelo de la muerte, cuando pasa el tiempo de que levantan o secuestran a una persona, el duelo de la muerte lo asimilan, pero jamás, ¿qué está pasando con ellos? Entonces, no piensan que están vivos, algunos te dicen que sí, la esperanza, obviamente, siempre va a estar ahí. Sí, claro. Pero lo que quieren es poder dar un cierre y poder saber que su familiar está descansando en paz y que no está siendo torturado o que está, no sé, en alguna otra situación, pues mucho más lamentable. Sí. Ahora, Beto, a ti sí te han detenido. Te he visto en fotografías esposado por hacer tu trabajo. Una ocasión, sí. Otras veces los policías te han impedido también hacer tu trabajo. ¿Por qué el impedir de los elementos policíacos el no dejar realizar la labor periodística? Yo creo que depende del momento, Mario, y depende de la situación. Mira, hay ocasiones, esta que comentas tú, el arresto fue justamente en la caída del helicóptero donde falleció el secretario y ahí se entiende esta parte personal que viven los elementos de adrenalina, de duelo, porque todo mundo habla del secretario y de los pilotos, pero al final hubo dos artilleros, compañeros, muchos de ellos de academia, que también quedaron ahí. Y creo que esa parte en ocasiones se puede entender. Hay otra ocasión en que, por ejemplo, también cuando lo de la pipa en la México, queríamos entrar a grabar, ellos intentan evitarte que entres por tu seguridad, pero al final del día yo no puedo, como les dije en esa ocasión, yo no puedo hablar a México y decir, oye, ¿sabes qué? Es que no pude entrar porque no me dejaron entrar los policías. Ellos quieren la imagen, ellos quieren el momento, no importa lo que pase. Y al final del día son situaciones diferentes. Yo creo que lo que pasó en el helicóptero fue también una parte como de lo que estaban viviendo. Afortunadamente, y digo afortunadamente, había mucha gente, porque es un tema que siempre está la incertidumbre. Había mucha gente, salió un mando de la policía estatal, que hasta hoy no sé quién fue la persona que salió, y le dijo a sus mismos elementos, oigan, tranquilos, ¿qué es lo que está pasando? Me sueltan, ahí platicamos y todo, y de alguna manera ahí queda. A mí lo que me preocupa a veces de esto es que uno es persona que tiene la facilidad de comunicar, pero ¿cuántas cosas pueden pasar así con la gente que no tiene esa facilidad? De tener compañeros en los medios, de tener, no sé, incluso un poco de inmunidad, aunque en ocasiones no es así. Pero, vamos, de alguna manera tienes ese pequeño escudo. A veces la gente no lo tiene, y creo que es importante detectar los elementos que lo hacen mal y también tener ese seguimiento, porque al final sí los hay. Siempre hay elementos malos y buenos como en todos lados, pero los malos pueden hacer mucho daño. ¿A qué atribuyes este nerviosismo? Vamos, los policías sabían que tú no habías tumbado el helicóptero. Los policías sabían que no sé a cuántos metros pusieron la cinta de seguridad, que no ibas a poder grabar más. Vamos, en ese momento, a los dos minutos ya estaba un video circulando con la caída del helicóptero, lo hemos comentado varias ocasiones. No ibas a poder grabar más de lo que ya había salido. No te sabría decir, o sea, en realidad el tema es, yo lo atribuyo a la parte de sus compañeros. Los policías intentaron proteger hasta cierta manera alguna imagen que la realidad es que las subo en redes sociales sin necesidad de que un reportero las captara, porque hay que decirlo, la gente llega antes que nosotros. Es imposible que tú llegues siempre antes. O sea, eso no es posible. Cada persona con un teléfono se convierte en un potencial reportero. Totalmente. Entonces yo asumo también a esta parte como de que estaba caído su líder, sus compañeros. Yo me voy más al plano personal de lo que estaban pasando ellos que a otro tema, porque, como tú lo mencionas, o sea, 20 minutos después de la caída estaba el video que seguramente fue grabado en una cámara de seguridad enfrente y ya estaba, bueno, a nivel mundial. En todo el mundo. Sí, claro, totalmente. Estamos con Beto Ureña esta noche en Expresión a través de la señal que va más. Vamos a una pausa e inmediatamente continuamos. No había dónde quedarnos, tuvimos que quedarnos en el carro y a recibir el huracán. ¿Has temido alguna vez por tu vida en una cobertura periodística? Sí, dices, de aquí no pasé. Estamos de regreso esta noche en Expresión a través de la señal que va más con Libertura Ureña, corresponsal de Milenio. Beto, en Celaya, eres originario de Guanajuato, en Celaya. Eras un empresario de espectáculos. ¿De dónde te da la vena periodística? No, fíjate, yo entré en la universidad a estudiar comunicación. Estudié tres semestres de comunicación y eran otros tiempos, hay que decirlo. O sea, en Celaya en ese momento había dos estaciones de radio, dos periódicos y una televisora local que acababa de abrir. Un egresado de comunicación en ese momento tenía únicamente esas cinco opciones para trabajar en los medios de comunicación. Entonces, yo lo vi en términos económicos. Yo hablé con la rectora de la universidad y le dije, ¿a qué me voy a dedicar? No, mira que es que son pocas las opciones. Hoy en día un estudiante que sale tiene un mundo, tiene redes sociales, puede hacer su portal. Y me alejé de la comunicación, estudié mercadotecnia, terminé la carrera en mercadotecnia y la vida me fue llevando a volver justamente a los medios de comunicación de manera, pues, no sé cómo decírtelo. O sea, fortuita. Vuelvo a los medios de comunicación y la verdad es que es algo que es muy bonito, es algo que es muy demandante en tiempo. A veces la gente... Absorbente. Sí, no entiende un poco lo que es esta parte, porque ellos ven lo que ahorita los compañeros graban y que se graba en 15, 20, 30 minutos, pero toda la producción, el tiempo invertido. Pero la verdad es que es un trabajo que no aburre y eso es lo que de alguna manera te mantiene. Y más en esta parte de la corresponsabilidad, pues, siempre estás como en diferentes áreas. Y así fue como llegué una vez más a los medios de comunicación y aquí andamos. Hoy puedes estar en Aguascalientes, en la noche te mandan a llamar a Jalisco, regresas a Nayarit. Vamos, esta parte de la corresponsabilidad regional multiplica por n veces la demanda de este tiempo que tú decías, lo absorbente de la labor que realizas. Totalmente. Yo te puedo decir que de mis últimos tres cumpleaños, sí, tres, dos los he pasado en huracanes. O sea, este último en Nayarit, justamente el día de mi cumpleaños estábamos llegando a Tecuala, ahí fue donde impactó este último huracán y nos tocó vivirlo de una manera diferente porque nos quedamos sin hotel, llegamos tarde, entre comillas, no había dónde quedarnos, tuvimos que quedarnos en el carro y a recibir el huracán. Cuando llegó el huracán, decidimos salir a grabar, íbamos rumbo a la playa en el vehículo que teníamos y no sé, como que la vida nos iba aventando árboles para que no pudiéramos seguir avanzando porque en realidad pegó con mucha fuerza, nos regresamos al punto donde estábamos y salimos a grabar, a tomar fotografías con el huracán pegando, cayendo las láminas y bueno, una serie de cosas que no lo piensas en ese momento, pero después cuando ya analizas o las imágenes o cuando ves el entorno, dices, híjole, yo creo que los huracanes han sido una de las partes más fuertes. Han estado en peligro, ¿no? Tú y tu esposa han estado en peligro al estar haciendo la cobertura de los huracanes. Nos quedamos en medio de un puente, en la autopista que comunica de Nayarit, bueno, de Tepic hacia Mazatlán, un desbordamiento del río, justamente del río Caponeta, que es el que pasa ahí a un costado, estábamos cubriendo, nos habíamos subido a una patrulla de la policía precisamente para evitar el carro que traíamos, pues no pasaba justamente por ya el nivel de agua. Hubo una llamada, llegamos a la autopista, los elementos nos dicen, a las camionetas de regreso, vamos de regreso a las camionetas, cuando la fuerza de la naturaleza viene, hay un video ahí, si lo buscan en YouTube, ahí lo van a ver, como el agua nos va llevando con una patrulla, se lleva una camioneta donde viajaba el director de seguridad pública de Tecuala, se quedaron cinco horas ahí, nos quedamos casi 14 horas en el puente, pero ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Nos llaman de México y nos dicen, ¿dónde están? No, pues estamos en un puente, así y así, nos llevó el agua, mandamos imágenes y todo. ¿Me puedes mandar material? Porque la noticia no se tiene que detener. Sí, 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 claro. Esta es otra parte, trabajas, bueno, todos los medios son demandantes, pero un medio nacional como Milenio, con figuras como Carlos Marín, con una, con repetidoras en varias partes de la República, ahí se consolidó Cierro Gómez Leiva, es un medio muy importante, y ellos no te van a esperar a que estés en una situación especial, ellos te piden la nota o el enlace en este momento. Acaba de pasar con lo de los narcobloqueos de Zacatecas, fuimos a cubrir la parte que tocaba de Cuauhtémoc hacia Aguascalientes. Yo trabajo también en la fotografía en la agencia Reuters, entonces yo me di la diferencia de los medios, yo le hablo en Reuters y les digo, ¿sabes qué? Voy rumbo a los narcobloqueos, voy a sacar algunas fotos, te aviso. Y en Reuters me dicen, no, está muy peligroso, ten cuidado, mejor espérate a mañana para poder sacar la imagen, eso en una agencia internacional de fotografía. Sí, sí, sí. Y aviso el milenio, les digo, ¿saben qué? Voy para allá y me dicen, ¿en cuánto te enlazo? Son las diferencias. ¿Es desechable el periodista en México? Yo creo que... Porque eso me daría a pensar, ¿eh? Yo creo que todos somos desechables. Oh, sí, claro. Al final del día tú puedes tener un médico muy bueno en tu plantilla, pero si de alguna manera te deja de servir, lo puedes cambiar por otro. Yo creo que al final del día lo importante es aprender lo que te quedas, en este caso con las experiencias, y saber que puedes hoy estar y mañana no, pero que la experiencia de lo que viviste, pues nadie te lo puede quitar. ¿Has temido alguna vez por tu vida en una cobertura periodística? Sí, y fue hace poco, de hecho. Esta situación que pasó con las personas que desaparecieron de Jerez hacia Jalisco, nos encargaron de ir a cubrir los velorios. Y en el Google Maps buscamos cómo llegar y nos mandó por la parte de atrás de Calvillo. Jalpa, una serie de caminos, recorrimos fácil dos horas sin una sola patrulla, persona, perro, nada. Por caminos de verdad que, pues de carretera, pero ya hay muy mal estado. En un punto dimos vuelta en una comunidad, no sé si el nombre, la verdad. Y a lo lejos vimos cerca de ocho camionetas paradas. Ocho camionetas que en otro contexto de México no hubieras pensado nada malo. Pero al ver tú ocho camionetas así, en un camino de terracería. Sí, narcobloqueo. Dices, de aquí no pasé. Iba con Carla, con mi esposa, y me dice, ¿qué hacemos? Nos regresamos. Le dije, no, porque se va a ver peor. Pasamos y eran personas que estaban en un rodeo, camionetas de Estados Unidos, pero esa psicosis que te genera es terrible. O sea, esa fue una de las veces que... Y no hay motivo real, ¿eh? No nos dijeron nada, o sea... Pero es el miedo con el que se vive en algunos puntos del país. Beto, pues sin duda ya tienes material suficiente para escribir uno o varios libros. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Expresión. A ti, Mario, por invitarme y a los compañeros por aquí hacer el trabajo. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por su sintonía. Esto es Expresión. A través de La Señal que va más. Nos vemos aquí la próxima semana. Expresión.